Donamos pasajes a otras empresas que también se han adherido a esta campaña y queremos saber que la gente, el público, la comunidad pueda participar de esta iniciativa. Macarena de solo 11 meses nos da una posibilidad de ser un poco mejor cada día. Con 100 pesos, con 200 pesos, con 500, con 1000, con 5000. Podríamos invitar a alguien de 5000 pesos, por ejemplo, que también se acerque a las mesas, que también converse con las niñas para poder... ...hasta que duela, decía el padre Luzado. Si hay un helado que puede esperar para un rato, podemos donarlo. Es esta iniciativa de Macarena. Así es, Macarena Rojas necesita, necesita la colaboración de todos nosotros para ella poder realizar su anhelado viaje a Bélvica, que es el único país del mundo que puede salvarle la vida a esta menor. Tengo a los papás de Macarena, que su hija tiene una grave enfermedad que tiene que viajar especialmente a Bélvica. Luzado no se huyó con el Tino, no se huyó con la historia de Macarena, ¿Ustedes vengan a cooperar? ¿Ustedes que han cooperado con Macarena? Yo vengo. Ahí está. ¿Dónde ahí? ¡Oh! Tres millones de pesos. ¿Los pequeños cómo están pasando? Bien. Y lo van a seguir pasando bien. Porque estará con nosotros ahora, ya por este escenario, debe subir un hombre que se ha destacado en el canal 4 de Valparaíso, 5 en Santiago, en el Pimilipao. Y también la tía Claudia en zona de niños. Y el aplauso fuerte para el tío Manolo y la tía Claudia.